¡Grofo Quintana! ¡Y gózalo! ¡Una vez más! ¡Luz carnalito! ¡El canaco! ¡El canaco! ¡El canaco y muchos! ¡El chacuelo sin coño! ¡Ato el licente! ¡El mayor! ¡El oso ganta! ¡Loco! ¡Para mientras! ¡En seguido seguiremos! ¡Saltos los padres! ¡Con amor de ardilla! ¡Puro simple! ¡Puro chilequito! ¡Qué huexix! ¡Viva loca! ¡El cuacho paluki! ¡Viva la cumbia! ¡Que viva la lanza! ¡Somos niños! ¡Baldotes! ¡Y qué trenza! ¡Acaplenco! ¡Vale, su abogadito! ¡Despe! ¡Sporque! ¡Nixer! ¡El bimbo! ¡Estupa! ¡Ángel! ¡Pingüino! ¡Esta noche llegó! ¡El más buscado! ¡Oleano! ¡Valido Spider! ¡Gafete de Alaca Guerrero! ¡Para el licente 26! ¡Ataslas! ¡Espato, Stimpe, Dulcito, Bambo! ¡Espatico, Greña! ¡Bruce Lick! ¡Espatico, La Carlos! ¡Partito, Trapiti! ¡La famosa! ¡Sangra Bode! ¡La banda de Bruce Lick! ¡Espión! ¡Para el licente 26! ¡Si quieres! ¡Todos los Cholos! ¡El Drunk 137! ¡Ahí fue! ¡Puro Chiqui! ¡en Washington! Con pizzerillas, los niños malos, aca el sexo, el famoso surfinismo, y asentitos raide, el roide, oye nada mas que tu yo. Buenos niños de la noche, buenos niños de la noche, el puro ventuno bono, el famoso Alex, el Sparky, el Sonic, Parky, el Gifi, el Xe, Sonic, Xymo, Chiquirin, el Xe de Carajo. Ya llegaron los malditos, y todos los cacoles. Uno, dos, nueve, el pinito lobo, y sus perros, de carrera, el cuit, el coche, el snike, el burro robert, chicanos. Para mi compadre, Bonito Calvario, el mal chulo Tony, ay no mas, Onirino, Papasotti, el suegro de mi compadrito. Gracias.